La educativa Rafael Chico Pellevera expresa a cada uno de ustedes un cordial saludo, así como también el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo, el mismo que lo vamos a inaugurar. Queridos estudiantes, venimos con una esperanza, venimos siempre motivados con esa luz de aprender y sobre todo de llenar esos vacíos, de llenar esos corazones que siempre están latiendo por aprender mucho más. Porque en transcurso de este nuevo año lectivo, venimos con el afán de transformar nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento, agradeciendo a los padres de familia porque esto no se puede llevar solo, pero se tiene que llevar en comunión en este triángulo que siempre solemos decir todas las veces, el triángulo que componen los estudiantes, los padres de familia, los docentes. Hay que ponerle mucho ahínco en nuestras mochilas, pues llevamos también esa esperanza de cumplir con nuestros objetivos. Cada día, si no nos formamos de objetivos, pues estamos mal. El objetivo principal de cada uno de nosotros es que en nuestros corazones y en nuestro espíritu y en nuestro pensamiento tengamos nosotros proyectado ya lo que vamos a realizar. Si no lo hacemos así, pues estamos sin vida, sin luz y sin esperanza. En nuestro camino vamos a encontrar muchas rocas, muchas piedras, muchos tropiezos. Pero en el ángel lo principal de cada uno de nosotros es poder sobrellevar todas, todas las cosas negativas. En levantarnos hay este éxito, hay este éxito de cada uno de nosotros. Bienvenidos para encaminarnos todos para triunfar y tener mucho éxito. Gracias. Y que todos los vayan mucho mejor que el año pasado en esta comunidad educativa que siempre abre las puertas de nuestro corazón para el éxito de cada uno de nosotros. En esta mañana venimos todas y todos llenos de esperanza y visión, planteándonos nuevas metas, nuevos ideales y nuevos desafíos para este nuevo año lectivo que empieza el día de hoy. Todos estamos aquí presentes con un objetivo común y este es la búsqueda de un mañana mejor. Apreciados estudiantes, docentes, padres de familia y solidarios, les invitamos a sembrar estas plantas que simbolizan nuestra confianza y esperanza en la transformación educativa que estamos viviendo en nuestro país y a la vez el compromiso y la responsabilidad de crecer juntos en conocimiento y sabiduría. Ahora, para finalizar, vamos a plasmar nuestra huella de compromiso de cada uno de los actores educativos que van a recordar durante todo el año lectivo a qué estamos comprometiéndonos el día de hoy y a dónde queremos llegar. En el cual deseo que tengan éxito en sus labores que diariamente tendrán que desempeñar, cumpliendo con sus deberes y trabajos, los cuales serán enviados para engrandecer sus conocimientos y para que en el futuro lleguen a ser los grandes confusionales con una enorme sabiduría. Con clara alegría de esta mañana empezar a desarrollar un nuevo objetivo. Pero primero para mí es una tristeza para darle y se reduciendo nuestra institución cada vez, dar un punto minoritario de estudiar. Es importante que entren con ese mismo instituto con el que salieras de vacaciones, que sea el mismo rechazo y el mismo interés con el que ustedes quieren superar. Y de ir escalando día a día hasta terminar con éxito este año lectivo. ¡Gracias!